Con el permiso de la señora presidenta, acudo a esta tribuna en un acto de justicia que reclamamos la diputada Nancy Sánchez y una servidora por las Islas de México. Por ti, querida Nancy, por tu querida y abandonada Isla de Cedros, en donde pareciera que no hay ni gobierno, por Holbox, por Isla Mujeres, por mi querido Cozumel, por las Islas de México. Gracias al respaldo de mi coordinador parlamentario, el doctor César Camacho, presentamos el día de hoy esta iniciativa. Compañeras y compañeros diputados, hace exactamente 30 años, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y Armada de México, realizaron una cartografía del territorio insular mexicano que incluía 1.232 islas, islotes, callos y arrecifes. Hoy, gracias a la tecnología, se han logrado registrar más de 4.000 cuerpos insulares pertenecientes a la nación. Desgraciadamente, esta situación no se ve reflejada ni en nuestra Constitución, ni en un cuerpo legal que fomente el crecimiento económico de las islas y permita su crecimiento sustentable. Es por ello que nos dimos la tarea de solicitar la opinión y la participación de expertos y juntos poder construir dos proyectos. Primero, una iniciativa de reforma constitucional al artículo 42 que refleje la verdadera integración del territorio nacional. Y segundo, una ley federal para el fomento, protección y desarrollo sustentable del territorio insular mexicano. En primer lugar, es necesario que nuestra Constitución reconozca como parte del territorio nacional a los cuerpos insulares ubicados en el mar territorial, su zona contigua y todos los localizados dentro del Golfo de California. Tal como hoy se menciona a la Isla de Guadalupe, a la Revillagigedo, nuestra Constitución también debe de hacer mención expresa de las Islas Coronado, de la Isla de Cedros, las Rocas Alijos, los Cayos, Arenas y Arcas, el Arrecipia, Lacranes, Cozumel, Isla Mujeres, Holbosh y el Banco Chinchorro. Compañeras y compañeros diputados. La extensión y la diversidad de cada cuerpo insular implica una riqueza por sí misma que debe de ser protegida, conservada y en su caso explotada bajo estrictos principios de sustentabilidad. Las islas y demás territorios insulares, a su vez, cuentan con ciertas particularidades derivadas de su lejanía del macizo continental. Por ejemplo, su comunicación se dificulta y su migración ordenada se encuentra sumamente limitada. Su riqueza ambiental se ve amenazada ante la falta de coordinación de los tres órdenes de gobierno y desde luego por la explotación turística poco ordenada. O por el contrario, se ven abandonados muchos polos de oportunidad económica ante la falta de planeación. En este contexto, durante muchísimo tiempo nuestras islas han estado en el abandono, sujetas a políticas públicas cambiantes y poco consistentes de administración en administración. Por eso, la ley que la diputada Nancy Sánchez de una servidora propone persigue los siguientes objetivos. Primero, fortalecer la actual distribución de competencias entre la federación y los estados que cuenten con islas y a su vez promover nuevos mecanismos de coordinación mediante un convenio maestro para la ejecución de diversas responsabilidades. Segundo, impulsar la creación de un programa de desarrollo insular por el gobierno federal con con la participación de las autoridades de los demás órganos de gobierno. Tercero, promover el cumplimiento de objetivos concretos en materia económica bajo la óptica del desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente y la diversidad biológica. Cuarto, permitir la implementación de incentivos fiscales de mejora regulatoria y de simplificación administrativa para detonar la inversión pública y privada, tal como ahora se está haciendo en las zonas económicas especiales. Quinto, constituir un fondo de desarrollo insular para el cumplimiento de los objetivos que planteen el convenio de coordinación, el programa de desarrollo insular y los objetivos de la propia ley. Sexto, que se establezca la facultad de crear y mantener actualizado un catálogo insular a cargo del Inegi. Compañeras y compañeros diputados, la soberanía de nuestro país en sus islas es fundamental. De esta derivan muchos beneficios para la nación. En ejercicio de esta soberanía debemos de salvaguardar su biodiversidad, pero también su potencial económico y turístico. Hagámoslo por el bien de sus habitantes para la conservación del medio ambiente y para detonar nuevos polos de actividad turística y económica. La reforma constitucional y la ley que estamos proponiendo permitirá transitar en este sentido. Es cuanto. Muchas gracias, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Sara Latife.